Claro que en determinado periodo histórico se puede sumar el peso del voto venezolano por la Venezuela saudí, por el peso que tuvo de relevancia y de importancia el petróleo como una cuestión económica estratégica, y así sucesivamente podríamos mencionar algunas regiones que tuvieron peso de voto variable a raíz de ciertas formas de posicionarse. Dentro de lo que respecta a las reuniones de la América toda, se puede notar cuál es la cuestión al respecto del Mercosur con regiones como Colombia o como México, revisando, hurgando un poquito los debates y sus cercanías a Norteamérica, por miles de motivos, se puede notar cuál ha sido siempre el doble juego regional cruzado, digamos. Pero bueno, esto ya sería mucho más largo de explicar, y cabe para otra oportunidad. Igual sería interesante tenerlo en cuenta precisamente ahora, ¿no? Especialmente con lo que se viene ahora y con lo que está ocurriendo. Que además, debo decir de nuevo, no digan que no les sabe y se hace como 10 años, ¿no?